Música 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 Creo que pesaron Cap en hacer este juego Es un calo dulce lo que parece Si por mi este juego lo pueden borrar y hacerlo otra vez Si hace un remake Pero mejorado Música Música Hacer otro juego Pero con diferentes cosas Si Igual que Resident Evil 6 no Que sea otra cosa Resident Evil 6 Remake Remake pero que sea otra cosa diferente que Resident Evil 6 Ellos saben hacerlo bien Porque mira el Resident Evil 4 Ellos lo hicieron mejor que el original Todavía Entonces ellos pueden hacerlo bien Pasa que a la gente se les quejaron De el rumbo que tenía Resident Evil Porque ya nos pareció un Resident Evil León hay un problema Han secuestrado a Sherry y a su compañero Se lo hicieron en una plataforma petrolera Este juego es chulo por el cooperativo Secuestrado? ¿Por qué? ¿Llamos con cooperativo O un juego No que lo pongas así Comparativo también También cooperativo No? No No Has conseguido una chapa de identificación Hemos detectado trazas del virus T en el gas Vale El punto es que a Naruto El pez se lo comía muchas veces y a mi no ¿Te acuerdas? El pez te comía mucho tío ¿El qué? El pez cuando tenemos que poner la llave en el agua Muy bien Vamos Ah si El pez Si Una mera tío que te comía No te acerques al gas No lo hay Cuidado con el gas No te acerques No te acerques No te acerques Vamos Ay dios No puedo concentrarme con ese trasero de Elena Vamos 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 Por aquí Por aquí Por aquí ¿Está orden? Coger Bien Vamos No 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 ¿Qué ha visto el gas? Corre, corre O sea el droga, mierda Todo chuta. Aquí va Chiquita Vamos 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 Incifють Debo irnos Porque Adelante Vamos Vamos M demonstrating Que ahí Bah Pues Aquí al Espera, 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 espera. A la hacha. Cuchillo. Para ambos. Cuchillo para ambos. Cuchillo. ¡Venga, deprisa! ¡Lemon! 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 ¡Vámonos! ¡Dónde está el Tengar! Agarraos, agarraos. La verdad es que este juego de 1080 no le ve mucho la diferencia en los gráficos. Que un juego... Tu le ves la diferencia en este juego. Charly, aquí central. Cambio de planes. ¿Cómo te lo veo igual? Es un juego de 2003. Hay fallisco. Hay... texturas malas. Mira Resident Evil 4. Como se ve yo estoy enamorado de ese juego. Bueno, eso me gusta que te guste. Yo voy por el capitulo 3 otra vez. Lo pase. Lo voy a pasar de nuevo. Porque quiero comprar el lance de cuenta infinito. Son 2 millones que cuesta. 2 millones. Tengo 700 mil. Ya sabes que si lo quieres tener tu. Tienes que comprarlo. En algún sitio. Las keys son baratas. La verdad. 38 dólares. Si, 38. Y... Tienes que comprarlo aparte. Tienes que comprarlo aparte. Es separado del deluxe. Y si yo compro el deluxe, ¿me dan el DLC? No, no dan el DLC de ADA. Solo dan traje y poco más. Algunos más. No, no, no. Para que yo quiera traje. Yo lo que quiero es el DLC mejor. Jajaja. Tienes que comprar aparte del juego. El DLC. El DLC. Eso es lo que yo voy a hacer. Intentar encontrar lo que quede de mi equipo. Si lo quieres tener. Y además con toda la partida que ha hecho en ese juego compartido. Si lo compras. Todavía... Las partidas guardas se guarda. Si, porque es a mi cuenta que se guardan los progresos. Si, se guardan las partidas guardas. O sea que... Ha hecho... Casi todas las peticiones de Warnero la ha hecho. Pero si entras tu. Se desconecta el que esta. Si, se desconecta. Si entro yo. Yo tengo más preferencia. Porque es mío. Claro. Es tu. Yo lo quiero comprar ese juego. Para tenerlo ahí. O sea. Como lo voy a... Como lo voy a jugar más seguido ahora. Para pasarme la full. Me lo pienso pasar en hardcore después. En hardcore. Lo quiero pasar también. En hardcore. Lo quiero pasar también. Opa, zombies. Ostia. Leon. 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 Espérame. Te voy a hacer cosas. Soy... Me he quedado atrás. Te voy a ajustarme. Cérgate esos zombiados. Ya que me he caldado unos cuantos. A menos que te dé a tres puntos. Te voy a matar seguro. Te voy a matar seguro. ¿Qué tienes? Pumba. No me le dispares a mi Elena. Pelotudo. Bien. Bien por estar aquí. Yo me paso bien contigo. Grande. No te pongas... 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 No te pongas troas. Canigán, ¿podemos llegar a la torre por aquí? Sí, continúo. Tuve al bananero cuando hace los radiogarca. Él estaba haciendo el radiogarca ayer. Estaba mostrando unos calzosillos que les regalaron los fans. Uy, ay, ay. Combustible. Corre, corre. Tiene que correr. ¿Qué me ha pasado con la otra? Ah, es que tengo que correr, viejo. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Se corre. Corre aquí, adentro. Uuuh, uuh, uuh. Quiero hacer correr. Corre. Al helicóptero. Mierda. Directo de hora, sí. Directo de hora, ya he llevado hora aquí directo. A ver, te vende ahorita que tú estás tramitiendo. No vuelve. ¿Vale? No. Joder. No sube. Vamos. No sube. Vendor. Manejalo bien. Manejalo. Asciende. No tiene que manejarlo. No usted. Que la verga. Asciende. Nos estrellamos. Sí. No. Sí. Este chisme nos va a aguantar mucho más. Este chisme. Solo unas cuantas manzanas más. ¡Cuidado Elena! ¡Te está mirando el tercero, el zombie! ¡Te quiere garchar! Muérete ¡Uh! ¡Se ha pasado! ¡Toma! Se fue ¡Uff! ¡Casi no les pegamos! ¡No agarraste! ¡No muere! ¡Ah! ¡Se me ha enterrado! Ahí como que se freeza cuando chocan, ¿tú estás fijado? ¡Si! ¡Ostras! Y así se parquea un helicóptero ¡Tenemos que subir, ¿no? ¡Tenemos que hacer algo eso! ¡Ay! ¡Ay mi mamá! ¡Mira! ¡Hay zombie! ¿Qué pasa si rompe el cristal? Ya tú sabes lo que os voy a pasar ¡Ostras! ¡Se me va a caer! ¡Ay que movéis es! Vamos a ponerle a Simo que se transforme en un dinosaurio en un perro ¡Uuu! ¡Eso está loco, tío! ¡Vamos a poner eso! ¡Mira la chapeadora! ¡Hola querido! ¡Hada! ¡Maldita chapeadora! ¡Devuégueme! ¡Todo lo que te di! ¡Yo mandé a eliminar a Blonde! ¡Ya no habrá más películas! ¡Ay mi papuchi Blonde! ¡Voy a vengar al Blonde! ¡Viejo desgraciado! ¡Yo también vengaré mi papuchi Blonde! ¡Y Leon siempre con su noviecita! ¡Qué mierda! ¡No explota! ¡Qué macas! ¡¿Me confirma Dios würde?! ¡Zhoraactivo que es eso! ¡Jajajaja! ¡Uh, dinosaurio! ¡¿Dinosaurio?! WTF!? Dale p'acá ven. Dale p'acá ven. Se ha un quem que fall Getting out cuando ya está aquí. Y ya está chingando ¡Está jugando! Estoy jugando para el culo, cabrón ¡Uhh, has frotado! ¿Ya estás jugando? ¿Súchame, Dios? Vamos a darle poco a la media ¿Vamos? Ando pegando Vamos pegando Atá la curadora Pégale, 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 pégale. En la otra te toca a ti, dale golpes. ¡El dinosaurio! Creo que lo hemos cabreado. ¡Centración! Podemos eliminarlo. ¡El ojo está abajo! ¡El ojo está abajo! ¡No calla! ¡Curre! ¡Curre! ¡El ojo está abajo! Si lo llevo, claro, no es capaz. Se le da la vuelta al cabrón. Ada no se está ayudando. ¡Uy! ¡Toma! ¡Queda! Dale, 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 golpe, dale, golpe, dale, golpe. No, no, dale, no, dale, golpe, dale, golpe. ¡No! ¡Malditos! Dale, dale, eso, dale ahí. ¡Vamos! ¡Cóbrate! ¡No! ¡No! ¿Malditos! ¡Sí! ¡Malditos! Estoy acercando a alguien en el loco principal este, de aquí abajo. Vale. 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 ¡Por fin! Sigues pensando en ella, ¿verdad? ¿Aún te gusta? ¡No! ¡Lio! Tan lindo como siempre A vengar a mi papuchi blonde ¡No te recomiendo que vienes aquí abajo! ¡No iba a hacerlo! ¡Oh! ¿Me puedo ver el trasero? ¡No! ¡Crucemos los dedos para que no suceda más! Que sigue subiendo ¡Ay! ¡Qué trasero! Mira, te estoy leando el trasero Que no debería haberse deshecho del helicóptero ¡Jajaja! 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 Esos dos deben tener... Sí, vivo, tío ¡Echaría una mano! ¡Ada está sola ya! ¡Cuanto más rápido vayas antes podrás hacerlo! ¡No, Ada! ¡Tú puedes! ¡Joder! ¡Mi manta, ¿no? ¡Claro! Desde los Bleachers Ese gancho de ella, increíble ¡Nada! ¡Ha subido! ¡Deprisa! Ostras... Mira como el Sniper, a ver si no puedo... ¡Vas a caer, Simmons! Bueno, vamos... ¡Oh! ¡No caemos! ¡Salta! Otra vez tendremos que subir... ¡Vamos, Leon! ¡Date prisa! Te estoy oliendo el trasero otra vez Te estoy oliendo el trasero ¡Mmm! ¡Qué trasero! ¡Miren qué trasero! ¡Cuidado! ¡No! 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 Y me gusta como ella... Y como ella se engancha Sí, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dispárales ahora! ¡Corre! ¡Que nos va a romper el trasero! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No las quiere meter esa vaselina! ¡Ay! ¡Está recho! ¡Hoye! ¡No me cae! ¡No por Elena la cama se cae! ¡Rápido que nos da! ¡Ay ya la ayuda, no! ¡No deja que te ayude! ¡Que te muere! ¡Mmm! ¡Oh! ¡La golpeó! ¡Mmm! ¡Dame ayudarla! ¡Mmm! ¡Ada! ¡Me oyes! ¡Se marió! ¡No puedes acabar así! ¡Ah, está el pelotudo! ¡Ada! ¡Ada! ¡Ah, pelotudo este! ¡Ven conmigo, alfredo mío! ¡Estaremos juntos! ¡Para siempre! ¡No puedo evitarlo! ¡Para siempre! ¡Para el pelotudo ese! ¡Vamos, despierta! ¡Dij! ¡Algúntale aquí! ¡Si de verdad eres Asda! ¡Sé que puedes salir de esta! ¡Los dos podemos! ¡Puedo defender! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Se ha transformado! Solo estaba descansando Solo estaba descansando la vista No me voy a mover 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 Bien bonito 3 3 3 2 2 2 3 No, se va a tomar otro lado Se transformó No, no... No, se me ocurra aquí No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... ¿Pero no te han munición o no? Sí, sí, es que tengo poca, no... No tengo munición A ver... Uff, ya he estado aquí Necesito ayuda Tengo que ir a esta barra No siempre se consigue lo que se quiere, Simmons ¡No! ¡No! Digamos que este es el fin. Deberías haberlo superado, Sim. Eso, quémate, desgraciado. Eso es por lo que visite al Blonde. ¡Maldito! ¡Qué hermosa! Aún me gustas. Papuchi Leon, sé que aún me quieres y me deseas. Si quieres nos juntamos en un lugar más privado. Solo avísame, te quiero mi Leon. Besos. ¡Hada! Ya lo escuché todo. Tú y yo terminamos. ¿Qué quieres? ¡Vete con ella! No. No te dejaré, cariño. Son muchas veces la que Ada me ha engañado. Este es el último enfrentamiento. ¿El último? Sí. Vamos a pasar el lugar. ¡Vamos! ¡Vola, bola cinematógica! ¡Vola cinematógica! ¡La cinematógica con mi hijo! Ese es nuestro billete de salida. ¡Vol! ¡Vola, bola!